los intervinientes presentes de manera presencial están todos los intervinientes de manera presencial también de manera remota es lo que podemos advertir también está la periodista de la corte de operación en ese sentido ¿por qué nos volvimos a pedir que reanudáramos la audiencia porque acabamos de tener una información en relación a que se ha activado un protocolo de COVID acá en el tribunal pero de manera preventiva por una situación que se generó en el juzgado de garantía en ese sentido no acá además de manera preventiva es una situación bastante alejada pero el tribunal hay protocolos establecidos y eso requiere un cambio de turno y una sanitización completa de las dependencias del tribunal y en ese sentido no vamos a poder continuar en horas de la tarde vamos a renovar con las réplicas el día de mañana a las 9 de hoy ¿sí? así que con hartas precauciones nos vamos nos podemos encontrar el día de mañana buenas tardes 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 buenas tardes